A mí me hieren en el helicóptero cuando estábamos desembarcando y Mario Almonací venía al frente mío. Y al lado de él venía Jorge Águila, un veterano de guerra que falleció también, pero es de paso a guerra, de Neuquén. Pero Mario cae primero, porque lamentablemente la bala le entró en la cabeza y cayó prácticamente en mis brazos. Así que la imagen es, con 18 años, nosotros no sabíamos que íbamos a una guerra cuando salimos de Puerto Belgrano, en la corbeta de Guerrico, no sabíamos que íbamos a una guerra, íbamos de intrusión teóricamente a Río Grande, que todavía no conozco, conocí Georgia del Sur y no conozco Río Grande todavía. Y bueno, fue todo un tema, el tema de que 10 minutos antes de desembarcar nos avisan que estábamos en guerra, que teníamos que recuperar esa isla. Así que bueno, la infantería marina entré al batallón 2, que está en Bahía Blanca. Después el comandante a los 2 o 3 meses nos llama a un grupo de soldados a su despacho y nos dice que él detectó que somos hijos de chilenos, ¿viste? Mi viejo, imagínate, llegó de Chile a los 18 años, se nacionalizó argentino. Cuando yo fui a hacer el servicio militar, ya tenía 50 años de ser argentino prácticamente. Y bueno, Mario Monací también, Juancito Zúñiga, que murió después, que también desembarcó conmigo acá en Comodoro. Él murió acá en Comodoro después de como los 3 o 4 años de una peritonitis. Y bueno, fue chocante para nosotros porque estábamos bajo bandera. La paradoja de todo esto es que, siendo hijo de chilenos, Mario Monací muere como hijo de chilenos. Primer soldado argentino a morir. Yo caigo herido y después Juan Zúñiga queda prisionero. Después vinieron los ingleses y recuperaron otra vez Georgia. Y al papá de Mario, a don Humberto, trabajaban en la usina eléctrica en aquellos años y lo echan por ser chileno. Después lo vuelven a reincorporar, como un homenaje, digamos, ¿viste? Pero todas esas cosas feas que se vivió en ese momento, nosotros las sentimos hasta el día de la fecha, porque yo siempre me junto con él y recalco todo eso, ¿viste? ¿Por qué esa discriminación? ¿Entendés? O sea, ser hijo de chileno o ser hijo de paraguayo, o sea, no tenía sentido. Y fuimos a combatir por nuestra bandera y bueno, y las consecuencias fueron esas.